Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? La búsqueda, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Leo un libro todos los días y comparto el conocimiento contigo. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy por primera vez estoy una vez más haciendo mi transmisión en una hora normal en donde los seres vivos están despiertos. Muchos están de fiesta, hoy es viernes, así que está bien. Pero lo que vamos a hablar hoy es importantísimo. La mayoría de personas imaginará cuando me ve a mí hablando de negocios, me ve hablando de conferencias, me ve hablando de marketing y todo esto, imaginará que ese es el tipo de conferencias que más me gusta leer, ¿me entiendes? El tipo de conocimientos que más me gusta ver. Como marketing, negocios, desarrollo personal, motivación, autoayuda, psicología, psiquiatría. Pues sí, son temas muy interesantes para mí. Pero pues también hoy vas a conocer un secreto de mí y es que me gustan mucho los libros de neurociencias, de biología y también los libros de física y la física moderna. Bueno, esto pues te lo comentaré en un momento. Buenas noches para ti, qué bueno que estés por aquí, Miguel. Buenas noches, Kyle. Y buenas noches desde Venezuela, Miguel, para ti. Qué bueno que estén por aquí, vamos a aprender mucho el día de hoy. Te pido que compartas este video si te parece interesante. Mi reto, mi reto es leer mil libros en mil días y compartir los conocimientos contigo. ¿Por qué? Para decirte todo lo que conozco, todo lo que yo sé. No, obviamente no es para eso. Es para inspirar a las personas en el mundo. Que digan, wow, si esta persona puede hacer esto, que no es tan talentosa, que no es tan nada, yo también puedo hacerlo. Fernando, qué bueno que estás por aquí. Estás listo para aprender. Así es. Estamos todos listos a aprender y como te decía, mi objetivo con este reto no es brag about me, ¿me entiendes? No es decir todo lo que he logrado. Es básicamente compartir conocimientos e inspirar a otros para que sepan que es posible alcanzar lo que quieran. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Saludos desde Colima. Qué bueno que estás por ahí conectado. Entonces, hoy te voy a hablar de un libro que realmente me parece extraordinariamente fascinante. Se llama La teoría del todo de Stephen Hawking, The Theory of Everything. La teoría del todo de Stephen Hawking. Me gustaría que hablaras del libro El Cisne Negro. Fabuloso, Carlos. Vamos a tomarte en cuenta para hablarlo dentro de los mil libros. Y te pido que me dejes comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera, porque ese es mi objetivo. Poder compartir contigo estos conocimientos. Hola, pico. Saludos desde Argentina. Qué bueno que estás por ahí ya conectado. Entonces, empecemos a hablar de este libro de Stephen Hawking, La teoría del todo. Como te imaginarás, hoy no es un libro de marketing, hoy no es un libro de negocios, hoy no es un libro de ventas, hoy no es un libro de desarrollo personal, hoy no es un libro de psicología, psiquiatría, ni tampoco de espiritualidad. Ni tampoco es lo opuesto de espiritualidad. Así que no te asustes. Stephen Hawking me encanta porque también nos deja un mensaje personal, un mensaje de desarrollo personal, un mensaje de inspiración para todos los hombres y mujeres en el mundo. Y quiero que prestes mucha atención no tanto al conocimiento, porque de hecho este libro, un amigo lo titula, un amigo científico lo titula como el libro que nadie ha terminado de leer, a pesar de que es uno de los libros más comprados en el mundo. El libro que nadie ha terminado de leer. Hola, hola, Enzo desde Perú, qué bueno que estás ahí. ¿Por qué? Porque es un libro de física, es un libro de ciencias, pero Stephen Hawking me encanta porque explica las ciencias y la física de una manera tan coloquial, de una manera tan casual, que es comprensible para todo el mundo. Tiene su cierto grado de tedio, su cierto grado de cansancio leer física, a quien no gusta de esta disciplina, pero obviamente podemos aprender mucho de él. Lo primero que te debo decir de Stephen Hawking es que es uno de los más prestigiosos científicos hoy en día al respecto de todos los aportes que ha hecho en virtud de la teoría de la relatividad y en la singularidad de la teoría de la relatividad, que son unos asuntos científicos. Pero vamos a enfocarnos en esto. Él es un físico teórico, un astrofísico, un cosmólogo y un divulgador científico. Ha recibido más de 12 doctorados honoris causa en todo su caminar en lo que es la física. Él es inglés. Y lo más interesante y la razón por la cual te quiero comentar al respecto de este personaje, que es Stephen Hawking, normalmente no me enfoco tanto en el autor, sino en el contenido, como tú te habrás dado cuenta, pero hoy me quiero enfocar mucho en el autor por el mensaje de inspiración que nos deja a todos. Y es que él tiene, escúchame primero que nada, es uno de los científicos más respetados, una de las personas que tiene el coeficiente intelectual más elevado de la historia, por favor, creo que es como de 180, o sea, Einstein estaba en 150, para que tengas una idea, 164 creo que estaba Einstein, y por ahí Stephen Hawking tiene 180 y tantos, para que tengas una idea, lo puedes buscar en Wikipedia, hay variaciones, alguien dice que tiene 160, alguien dice que tiene 180, como sea, ¿no? Pero es una de las personas más inteligentes del mundo hoy en día, 12 doctorados o no les causa, y tiene esclerosis lateral amiotrófica. ¡Wow! Tiene esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué es eso? Una enfermedad que lo ha dejado paralizado, literalmente en una silla de ruedas, sin capacidad casi de mover absolutamente ningún músculo, y para hablar necesita utilizar un aparato especial que transfiere las ondas que generan su garganta a un sonido, que es una voz proyectada, y está trabajando con Intel y con otros aparatos para poder, pues finalmente comunicarse con otros seres humanos. Y es una de las personas que ha tenido mayores aportes en la historia, al respecto de la física y del entender cómo funciona el universo. ¿Crees que es una persona inspiración para nosotros? De verdad, de verdad, de verdad, que a veces cuando, en mi caso personal, te lo puedo decir, en mi caso personal, cuando digo, ay, esto está muy difícil, ay, esto está muy complicado de entender, ay, ya estoy cansado de tanto que he estado trabajando, por ejemplo, ya es la una de la mañana, ya es una doce de la noche y sigo trabajando, sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo grabando videos, sigo haciendo algún, cualquier material que esté produciendo. ¿Sabes qué es lo primero que pienso? Stephen Hawking, Stephen Hawking, Stephen Hawking, una de las personas más increíbles de todos los tiempos, con esclerosis lateral amiotrófica, sin capaz de mover ni siquiera un solo músculo y sin capaz de poder hablar con otros seres humanos. Y ha aportado más a la humanidad que la mayoría de otros seres humanos. Totalmente importante, totalmente increíble darse cuenta de esto. Hablemos un poco más. A los 21 años le dijeron que iba a vivir dos a tres años más. Hoy tiene 74 años. A los 21 me dijeron que iba a vivir dos a tres años más y hoy tiene 74 años. Y te voy a hablar un poquito de lo que habla el libro a grandes rasgos para después darte un pequeño análisis psicológico de Stephen Hawking. Obviamente aquí no estamos subvalorando el conocimiento de Stephen Hawking, que ha sido uno de los aportes más extraordinarios. Realmente él sigue buscando una teoría unificada del universo que haga una recopilación definitiva de los conocimientos de los seres humanos. Quiero que prestes atención a lo que te estoy diciendo. Imagínate. Él quiere hacer una teoría unificada que clarifique y determine de una vez por todas la recolección absoluta de los conocimientos de los seres humanos con respecto a la física. Ese es su objetivo. Y a veces mi objetivo, piénsalo, reflexiona con respecto a ti. A veces mi objetivo es no llegar tarde al trabajo, ¿no? A veces mi objetivo es que no me corten los servicios públicos, ¿no? A veces mi objetivo es, no sé, no sé, ¿no? A veces mi objetivo es ganar la clase. A veces mi objetivo es llegar a tiempo, ya dije ese, ¿no? A veces mi objetivo es, no sé, sentirme bien conmigo mismo, tener mis cosas, ganar más dinero. ¿Ves por qué es tan importante, chicos y chicas, por qué es tan importante pensar algo así? De verdad, te lo puedo decir de manera personal, cuando yo tengo algún problema personal, sí pienso eso. Stephen Hawking. Stephen Hawking. De verdad. Inspírate con estas personas tan extraordinarias. Él tiene la pasión, el propósito de construir una teoría unificada que determine de una vez por todas los conocimientos que ha generado el ser humano desde el inicio, desde Aristóteles, pasando por Ptolomeo, pasando por Kepler, pasando por... ¿Quiénes más tengo aquí? Por Galileo, pasando... ¿Quiénes más? Está Copérnico, de verdad. De eso habla el libro, desde el Big Bang hasta los agujeros negros, ¿sí? Pasando por Newton, pasando por Einstein y muchos otros científicos rusos, muy importantes, que no te voy a mencionar ahora, pero investigando tanta cosa, ¿no? Investigando tanta cosa y tiene esclerosis amiotrófica. Esclerosis lateral amiotrófica. Imagínate eso. ¿Cuál es nuestro problema? Personalmente ninguno. Y no creo que nadie tenga una enfermedad más grande que él. Y si la tienes, aún así, él está haciendo lo que él está haciendo. Imagínate lo importante de eso. Pero sigamos avanzando. Entonces, él habla de todo esto en este pequeño libro. Es más grande. De hecho, como te digo, un amigo le llama el libro que nadie ha terminado de leer porque es demasiado interesante, pero demasiado... Podrías pasar la vida entera leyendo este libro porque te habla, pues, de Sócrates, desde Ptolomeo, cómo empezaron por la teoría, por así decirlo, en que el universo era el centro de la Tierra. La Tierra era el centro, la Tierra era plana, después que la Tierra era el centro, después que el Sol era el centro, todo eso, ¿no? Me recuerda el nombre del libro. Es la teoría de todo, el Theory of Everything. Saludos para ti, Jorge Luis. Qué bueno que estén conectados. Hoy estamos hablando del hombre, de uno de los hombres leyenda, de un hombre inspiración para todos nosotros. Una persona con grandes, grandes discapacidades y a pesar de todo ha sido una de las personas que más ha aportado en todos los tiempos. Pues sí, pasando por, sigamos avanzando en esto, Copérnico, Kepler y Galileo, quienes hicieron ya la teoría geocéntrica, el centro es la Tierra, y las elipses, la gravedad con Newton, todo esto es lo que va comentando a través de siete disertaciones, a través de siete conferencias que dio en algún momento este personaje que es Stephen Hawking. Llegando Hubble, el Big Bang y todos los científicos físicos modernos, realmente interesantísimo, llegando hasta los agujeros negros y la radiación de los agujeros negros, que es donde ya entra él. De hecho se llama la radiación Hawking, lo que él diseñó, lo que él descubrió que los agujeros negros tienen radiación en cierto momento y todo un conjunto de elementos que nos dan nuevos aprendizajes y conocimientos. No quiero hablar de esos temas, sino quiero enfocarme en la importancia de mantener un propósito, de mantener una pasión tan importante, chicos y chicas, que seas extraordinario, que seas extraordinario cuando mantienes un propósito claro, cuando buscas algo, cuando buscas el entendimiento de las cosas, realmente tienes el potencial para darte cuenta de cómo es que el mundo funciona. Porque hay tantas cosas, el cerebro, eso ni siquiera lo analiza Stephen Hawking, hay tantas cosas, las emociones, hay tantas cosas, la espiritualidad, hay tantas cosas, la física, y todo esto comprenderlo como seres humanos individuales es complicadísimo. Pero si nos damos a la tarea de vivir un propósito, de vivir una pasión, de vivir una cosa clara en nuestra vida y ser testarudos, te lo quiero decir así, testarudos con respecto a eso, de verdad que vamos a tener una existencia valiosa. Hola, qué bueno que estás por aquí, Nefer, desde Lima, Perú. Te voy a hablar de esta frase que fue la que más me encantó del libro. Hola, qué bueno que estás por aquí, José Román. El estado del universo y, préstame atención, el estado del universo y sus contenidos, como nosotros mismos, están completamente determinados por las leyes de la física hasta el límite establecido por el principio de la incertidumbre. Y así lo dice él. De hecho, eso es una mecánica cuántica, incertidumbre, agregar incertidumbre a la física. Nadie sabe ni por qué algunas cosas suceden y eso no significa que sea obra de magia. Entonces, para que luego hablen del libro al medrío. Esta es una frase que me encantó. Pero sigamos avanzando. Entonces, cuando alguien pregunta, hey, estoy deprimido, estoy cansado, estoy, no sé. Stephen Hawking, piensa eso. Una persona con esclerosis lateral amiotrófica que ha descubierto más que todas las otras personas de la historia sobre la ciencia y cómo funciona el universo. El que tuvo, a diferencia de muchas personas. No te estoy diciendo que él sea el único. Por ahí Einstein aportó, por ahí Keper aportó, por ahí es toda una suma, ¿no? Es toda una suma de conocimientos, es toda una suma de gradaciones, por así decir. Cada vez ha habido más conocimientos y el anterior va aportando, el anterior va aportando, pero básicamente él es quien ha creado, o casi ha creado hasta el momento, una teoría unificada del universo. Y no se puede mover. Y no se puede mover. ¿Qué tuvo la diferencia? Estos son los mensajes finales que quiero decirte. La incertidumbre es una característica fundamental del universo en que vivimos. ¿Sí? Lo que él tuvo fue pasión y propósito en una cosa para vivir. Aunque es tan complicado comprender tantas cosas, de verdad, hay espiritualidad, hay desarrollo personal, hay inteligencia emocional, hay algún asunto de algún tipo de manejo social. Está el ámbito del cerebro. Todo esto, ¿cómo lo puedes entender en una sola vida? Pero si vives bajo una pasión, bajo un propósito claro, puedes vivir con ello y ser de aporte al mundo. Para lograr finalmente el entendimiento, como lo dice uno de mis más, más, más grandes mentores, que es Ronald Howard, él dijo que si tú vives, si tú vives con un propósito y tienes una realidad, no te basta nada más. No te basta nada más que tener tu propósito, tener tu realidad y ser, esto te lo añado yo, testarudo para lograr ese propósito. Si vives así, vas a ser de gran aporte y vas a tener una claridad mental. Obviamente esto viene acompañado de diez mil cosas más, pero vas a tener una claridad mental. Stephen Hawking, un hombre leyenda, una total inspiración para las personas que queremos lograr resultados extraordinarios. No es un libro de motivación, no es un libro de autoayuda, es un libro de ciencias, pero nos deja grandes aprendizajes. Inteligencia emocional de Daniel Goleman, muchísimas gracias, seguramente lo estaremos aportando en el Club de la Mente. Eso es lo que te comparto en este video, en esta transmisión. Déjame saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días y poder ser de inspiración para ti. Que sepas que sí puedes hacer las cosas, que sepas que sí puedes transformar tu propia vida, porque si hay una persona que tú la ves como yo, que no tiene tantos talentos, que no tiene tantas virtudes, pero tiene la posibilidad de hacer algo como esto, seguramente tú también puedes lograr lo que quieras en tu vida. Déjame comentarios si te ha gustado, si no te ha gustado, qué tengo que mejorar, qué te gustaría añadir a este programa, qué libros te gustaría que leyera y compártelo por favor, compártelo con otras personas, porque mi objetivo es inspirar a millones de personas a que se den cuenta de que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y si esto tiene éxito, en mil días vas a saber lo que es poder transformar tu propia vida. Eso ha sido todo por este episodio, nos vemos en un próximo. Mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!